Estamos viniendo a empezar una revolución de justicia verdaderamente todos los que estamos aquí de diferentes departamentos ahora ha empezado ya de una vez a hacer la revolución de la justicia verdaderamente ¿Qué queremos el pueblo del Estado Polinacional? ¡Cambio total! ¿Qué queremos? ¡Cambio total de la justicia! ¿Qué queremos? ¡Cambio total de la justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo carajo? ¡Ahora! Compañeros, compañeras, hermanos de la prensa convocamos a nivel nacional para empezar ya la revolución de la justicia cambio todito a los funcionarios cambio a los fiscales, jueces, corruptos verdaderamente sin embargo aquí está el pueblo hermanos, hermanos ¿Habrá algún acercamiento con alguna autoridad para presentar esto? Ninguno estamos viniendo nosotros a pedir una renovación queremos desde el 6 de agosto que nuevas autoridades con nuevos jueces fiscales que se empiece de una vez a cumplir la ley ¿Este pedido se tendría que realizar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Lo han realizado? Hemos mandado cuantas veces las notas no nos han respondido por eso hemos venido ya a quedarnos hasta que convoque a los nuevos funcionarios ¿Víctimas de qué son? De todas clases de injusticia de todos, asesinatos ya, más que todo estafas, estereonatos sobre la tierra ¿Esto es a nivel nacional? A nivel nacional somos los diferentes departamentos